Fue en 1954 que se fundó el Centro Escolar República de Cuba en el barrio Concepción de San Pedro Sula. Hoy, 66 años después, muchas de sus aulas no han recibido ni una tan sola modificación. Es increíble como las autoridades han dejado pasar los años y permitir que este lugar se transformara en un peligro mortal para los niños. Son siete aulas cuyo techo está inservible, podrido por completo, cayéndose a pedazos. Los reclamos se han hecho una y otra vez y las mentiras de políticos no se han hecho esperar. A esta fecha tiene 66 años de haber sido construido, por lo tanto ya colapsó el techo, ya colapsó el sistema eléctrico y está a punto de desplomarse, de caerle a los niños y provocar una tragedia, cosa que no deseamos. Hemos gestionado ante la Casa Presidencial, Congreso Nacional, Secretaría de Educación, Alcaldía Municipal de San Pedro Sula, autoridades educativas, todo el mundo conoce el problema del Centro Básico República de Cuba. La situación es tan deprimente en este centro educativo que los docentes han tenido que colocar cartones en el techo para evitar que el excremento de las palomas caiga sobre los niños. El techo ahora es un nido enorme de palomas que hacen de las suyas, además del mal olor y el piojillo que abunda en las húmedas aulas. En esta parte de arriba ellos hacen sus nidos, las palomas, entonces cuando ya empiezan a corroer ahí, se vuelve a desprender y todos los años volvemos a hacer el mismo trabajo. Entonces, todos los días a lavar las sillas por el pupú. Las sillas por el pupú. Encontramos las sillas, las paredes, usted las puede ver dañadas, porque las palomas nos dañan las sillas y también el agua. Se penetra dentro del piojillo que tiran las palomas. Algunos docentes se preguntan cuál es el motivo para que por décadas les estén negando la ayuda a sabiendas que quienes asisten a este centro son niños cuyos padres laboran en los mercados y que con mucho esfuerzo los envían a estudiar para que puedan cambiar su destino. Nosotros tenemos una de las poblaciones infantiles más vulneradas de nuestra ciudad. Son los niños del mercado Medina Concepción, son los niños que tienen más dificultades sociales. Por lo tanto, creo que el hecho de tenerlos en esta institución cinco horas al día y darles un lugar agradable donde estar, eso sería el comienzo de una vida diferente para estos niños. Señores de educación, despierten y escuchen la voz de estos niños que tanto desean lograr sus sueños. Me siento muy mal porque a veces cuando las palomas tiran sus crementos los niños se enferman o algo así. Y a nosotros le pedimos al director que no nos pongan estas aulas porque no nos quisiera que algún día nos caigan encima. Al alcalde municipal, que por favor si podría venir a arreglar o mandar fondos para arreglar este techo porque a veces me da miedo pasar por aquí ya que puede que se caiga el techo y puede romperse y lastimar a algún niño y ahí sería peor para la escuela. La ubicación exacta del Centro Básico República de Cuba es la cuarta avenida, cuarta y quinta calle del barrio Concepción. Para HCH le informó Zulí Calix acompañada por Eduardo El Toro Mengíbar en cámaras y edición.